¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nueva edición de la semana. Como siempre, el resumen general de noticias de nuestra casa. Nos nutrimos del servicio informativo y además vamos a analizar algunos de los principales temas de la semana aquí en nuestro piso. Vamos a hablar de tres temas, tres. FADEA, la fábrica de aviones que vuelve a fabricar aviones. Se entregan tres aviones Pampa, versión 3, a la Fuerza Aérea Argentina. Y eso es una buena noticia y le vamos a estar hablando con uno de los directivos de la empresa. El otro tema es seguridad, sin lugar a duda. El protocolo Bullrich o Chocobar, como llaman algunos, o de mano justa, como llaman otros, que ha generado realmente polémica. Primero para ver si es constitucional o no es constitucional. Y después si está bien o está mal y están preparadas las fuerzas de seguridad justamente para analizarlo. Y además vamos a hablar del tema de la basura que ha arrancado un nuevo sistema, ha arrancado con algunos problemas y está va a estar con nosotros el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad analizando este tema. Empezamos a resumir noticias. Estos son los principales hechos informativos de los días lunes y martes.